CASTILLOS EN ARENA Castillos en arena forman los rios Construyen en la playa una ilusión Pequeña vacatera de ingenuo encanto Igual que esos castillos fue nuestro amor Castillos en arena fueron tus besos Castillos en arena fue tu pasión Tus falsos juramentos Y ahora el recuerdo de aquel amor fingido En fin de la rueda Y siento igual que un niño Desecho mi castillo Por la furia del mar La furia desgarrada de todas tus mentiras Destruyó el cariño Que en mi alma había abrojado Sin ser enamorado Y lleno de bondad El cariño En fin de la rueda El cariño De la rueda Música Música Música